Le va a adoptar. Y vino mucha gente a adoptar, Raúl. Vení, vení, vení. Vení, Mariana. Muy bien, Mariana. Vení, Mariana. Adopción. Micrófono. Hace tanto que quería adoptar. No, Ra, es ella que adopta el cachorro. Para tus chicos, ¿no? Con los especialistas allá. Permiso. Ahí está. Primera consulta interactual. Muy bien. Bueno, vamos, vamos, vamos. Arranquemos con las fotos, Raúl. Bueno, vamos a empezar. Rápido y conciso. ¿Dónde y cuándo? Raúl, acaba de llegar un encontrado antes de que comiences. Vamos, ¿sí? Ah, vino otra vez. ¿Cómo estás? ¿Viste cómo es? ¿Bien? Sí. Nuestro amigo de Estados Unidos. ¿Cómo es? ¿Está guionada la vida? No. Dale. ¿Dónde lo encontré? A ver, lo damos vuelta. En un PP, mezcla con un ovejero. Número 19, una hembra. Ah, vos lo trajiste la semana pasada. Saber, lo pasaron. Encontramos en el estacio de servicio, Avenida Jujuy y Independencia. Avenida Jujuy. Hace una semana. Ok. Hace una semana. Bueno, el amigo es estadounidense. Sí. Nuestro amigo Jerry. Cuando dicen norteamericano, también son los mexicanos. No, obvio. Canadiense. Bueno. ¿Tenía collar puesto? Número 19. La marca solamente. La marca del collar. La marca del collar. Es una feira de la casa, seguro. ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Jerry. 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 Para todos los políticos del mundo que están buscando que podemos tener algo en común, cómo podemos ser para sentirnos hermanos, esto es en común. El amor por los animales nos hermana a todos. La unión. ¿Sí, Jerry? Así es. Así es. Muchas gracias. Número 19, la guerra entonces. Ahora sí, vamos a arrancar con las rodillas. Bueno, vamos, nena. Suerte. Suerte, suerte, suerte. Un gatito. A ver, dame. Esto es curioso. Porque esto lo tiene alguien y cuando se escapa vuelve. Sí, dame que lo muere. Hoy me olvidé de traer un artículo. Sí. Un gato a 40 kilómetros que volvió. ¿En serio? ¿Dónde lo...? Se perdió en Lugones y Manzanares, que es el barrio de Saavedra. Y no, de mi casa, de la terraza. ¿Se quedó? Creemos que está en la terraza de algún vecino o algo. Lo que pasa es que está abajo... ¿Querés que te diga algo, un consejo insólito? Conseguiste un megáfono. En serio te lo digo, ¿eh? ¿Sabés lo que es un megáfono? Un megáfono es una... Y llamalo. Conseguilo porque a lo mejor lo habrás llamado vos. Sí. ¿No? Pero tu voz llega hasta un límite. Un amigo mío encontró, ¿eh? Franco Giorgiuti. Tapirú. Con un megáfono llamó, el perro lo escuchó, estaba como a 5 cuadros y vino... Y apareció. ¿Eh? Sí, lo importante es que está bajo tratamiento médico porque tienes problemas no hay nada. ¿De dónde, nena? ¿Dónde es? Lugones y Manzanera, el barrio de Saavedra. Bueno, todos los vecinos de ahí a buscar el gatito. ¿Tenía collar? ¿Eh? No. No tenía nada. Es toda peluda. Ah, pero algunos tienen. Es toda peluda y se puede confundir con un perro o algo así porque está muy peluda. Perfecto. El barrio buscando, la búsqueda del tesoro, como dice María. Vamos por acá, Raúl. Espera un momentito. ¿Acá no hay fotos? Acá no. No. Ahora voy para ahí. Vamos por ese señor. Bueno, listo. Este perro está detrás de este, que era un ovejero este. ¿Eh? Era un ovejero. Tranquilito. No, no, espera. Y este, este murió hace poquito. Este está en el cielo hace poquito. Este es el ovejero. ¿Lo vemos? ¿Eh? Acá. Lo llevo atrás. Este que está acá atrás murió hace poquito. Y este se perdió. Se perdió. ¿Tenía puesto algo? ¿Tenía puesto la mantita o algo? Salió a la calle un segundo a las cinco de la mañana. Seguro y media de la mañana, ¿no saqué? Y a las seis y media ya no estaba mal. Ni adentro ni afuera. Bueno. Por favor, ¿dónde? Joaquín B. González y Rivera en Villa de Lina, justo en la esquina. Ahí estaba y ahí se perdió. Como dicen en el campo, por ahí debe andar. Por ahí debe andar. Por ahí debe andar, búscalo. Machito es. Mi hija es discapacitada, está desesperada. Sí. Se murió la anterior y ahora que se ha quedado. Y además escuchaste lo que decíamos, ¿no? Que son terapéuticos. Totalmente. Un Jack Russell, ¿no? Terapéutico. Eso está en gracia. Un machito de Jack Russell. Tener. Suerte. No, por favor. Acá, Raúl. Acá arriba, Raúl. ¿Empezamos por allá, si quieres? Dale. Señor, ¿tienes fotos? Vamos a hacer una cosa. No, él no tiene fotos. Me lo encontré en la esquina esta mañana, me dijo, no tengo fotos. Vení lo mismo. Una chance más es. Totalmente. Para los que pegan carteles, ¿cuántos pueden poner? 100, 200, 1.000, 5.000. Mostrarlo acá es como tener 300.000 carteles. Sí, así es. O más. Bueno, así que atención a la descripción, entonces. Yo no me quiero alemán, chico. De 6.000 machos, perdido en corriente al 3.600, el día 15. Sí, el día 15. ¿Tenía collaro, correa, tatuaje? No, no tenía nada, porque yo lo llevaba en el coche, se escapó del coche. Ah, claro. Entonces, repitamos dónde y características del barrio. Corrientes al 3.600. Corrientes al 3.600. Barrio en el centro. No puede haber ido muy lejos, que está por ahí. Almagro, ¿cómo es el perro? ¿Cómo es el perro? Un ovejero alemán. Un ovejero alemán. ¿Se tenía al cozar? ¿No tenía nada? No. No tenía nada. Cachorriso, anda agarrando, vamos a turnar. Bueno, ok. Ahora paso del otro lado. Gracias. No, gracias a vos. Vamos con este. ¿Qué tal? ¿Vos con quién estás? Sí. Con la señora. Bueno, ahí está. Dale. Bueno, a mí se me perdió el 9 de mayo en la zona de San Justo. Bueno, estoy por todos lados. Es un perrito muy cariñoso, muy compañerito. Y ya no sé más qué hacer. Para allá es la tercera vez que vengo. Y bueno, ¿sabes qué? Hemos encontrado perros perdidos hace tres años. Hay que buscarlo. Hay que seguir. Y además, todos tenemos un juez adentro, que se llama Conciencia. Estás haciendo todo lo que se puede hacer. Lo que pasa es que es grande, tiene 12 años. Tiene 12 añitos. No tiene mucho. Es la edad promedio de los perros, 12 años. A los 8 o 9 ya entran a la vejez. Los milagros son chichas. La señora que tiene un perro de 23 años. Bueno. Una herida. Chicos, por favor. Chicos. Por favor. Movilícense. Memoricen. ¿Sabés que me llamaron unos chicos a casa que no sé dónde sacaron el teléfono? Sí. ¿Qué te dijeron? Y que graban. Que graban. Ah, y graban el programa. Graban el programa. Escucha esto porque hay gente buena y mucha. Sí. Sí. Graban el programa y después se juntan todos los chicos a memorizar. No. Lo somos. Lo somos. Qué padre es maravilloso. Ya quiero saber qué. De paso, Raúl, agradecer a una colaboradora que tenemos en el blog del portal de las mascotas donde graban los programas y los bajan por YouTube y ahí entonces pueden verlo, ingresar y entonces ven el capítulo de me perdí o encontré tal perro a través de la página del portal. Estos chicos se juntan, graban, imprimen, que no sé cómo hacen con la computadora, harán y se reparten cada uno la foto y se van con su cartita y miran para un comando. ¿Por qué no decimos la página del portal? ¿Quién estás? ¿La sabés? Sí, sí. Es www.elportaldelasmascotas2009.blogspot.com Ahí está. Dale. Bueno, muestralo, ¿quién lo tiene en la foto? Mi perro se perdió en Moreno y Quintana de Bechaballester el día 9, entre las 5 de la tarde y las 6, ya después no volvió. Él era de salir, pero volvía. Iba una cuadra, lo sumo y tenemos... ¿A quién lo tiene? Y seguramente por ahí. Sí, esperamos que si lo tenga, lo devuelvan. A ese perro iba una cuadra y volvía, hay mucha gente que lo conoce. Hay mucha gente que lo conoce. Muevícense y vayan a su familia y avísenle. Porque le dan convulsiones y bueno, estamos preocupados por su salud. Bueno, gracias, suerte. Ay, acá el señor Raúl. Vos. Sí, se perdió el 15 del 9 en Valdenegro entre Núñez y La Valde. Este, el Snauz Hermini. Tenía un collar verde, reversible, del otro color a rojo, con unos estampados con hueso. Aparentemente, porque salía, de vez en cuando se escapaba y volvía. Debe estar por el barrio. Si alguien lo tiene... Dos años y medio. Si alguien lo tiene, no. Alguien lo tiene. Que por favor lo devuelvan. Alguien lo tiene. Por favor. Tiene que estar con su familia. Ya no podés disfrutarlo sabiendo que tú disfrutes, el precio que tú disfrutes es el sufrimiento de alguien o de muchos. Es así. Acá la tengo, Raúl, a la foto del señor. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Perdimos un labrador el sábado 12 de septiembre en General Paz y Mineda, Villa Martelli. No tenía collar, por error quedó afuera cuando vinieron unos familiares y bueno, no apareció más. ¿Quién no tiene un descuido en su vida? Labrador negro. Yo voy a sacar a un diccionario en el ojismo, a esa pavada que invento yo, y una de ellas se llama el momento tonto que tenemos todos. Un momento en que nos distraemos, en que dejamos el auto abierto, la casa o un segundito.